hola qué tal esto es analizando con alexis escalera y hoy precisamente vamos a tratar varios temas relacionados con los protagonistas del movimiento urbano estos temas que merecen atención y que de esta manera pudiera encaminar a una mejor realización en los proyectos artísticos de muchos de los exponentes esto es la escalera tv show versión redes sociales la industria urbana de república dominicana la que está formando tantos artistas tiene actores que trabajan de incógnito personas que aunque tú no te das cuenta quiénes son ellos están haciendo un excelente trabajo en la producción importante de materiales videográficos como también en los trabajos de instrumentales y nosotros prestos a destacar precisamente el trabajo de muchas de estas personas que están tras las cámaras que muchas veces no tienen esa misma popularidad como los artistas pues le estamos dando seguimiento y en esta ocasión quiero hablar un poco sobre gueto spm gueto un talento de san pedro de macorís radicado ahora mismo en santo domingo y que el trabajo de él se ha extendido a nivel internacional axel quesada conocido como gueto productor de música popular nativo de san pedro de macorís su popularidad creció cuando empezó a formar parte del equipo de vaquero en el año 2010 siendo el creador musical de éxitos como no 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 Mozart y un venezolano llamado Sister Rain y recientemente con Farruko. Los trabajos con este último, boricua cabeza del reggaetón en Latinoamérica, le ha merecido un repunte en su carrera como productor. Ghetto junto a Shadow Towers, un cubano, y K4G panameño se reunieron en la isla Roatán, Honduras en febrero de este año y crearon la música de varias canciones, entre ellas el éxito La Tóxica, canción que cuenta con 122 millones de visitas en la plataforma de YouTube. Este éxito hizo que la misma compañía Billboard lo felicitara directamente por producir una canción que llegó al Top Hot 100 de música mundial. Farruko ahora saca el remix junto a Sech, Mike Tower, Jay Weller y Tempo. Igual en el álbum del alfa, El Androide, existe una canción llamada Un Día Sí, interpretada por Farruko y Mike Towers. También la creatividad de Ghetto estuvo allí. Todos estos trabajos musicales hacen de Ghetto un orgullo de San Pedro de Macorí. Precisamente el trabajo que estamos realizando los comunicadores urbanos es dar a conocer el trabajo que están realizando estos actores incógnitos. Personas que como Ghetto están desarrollándose en la industria de la música urbana, están haciendo trabajos que ya están corriendo a nivel internacional y que el público sepa de ellos. Así que con este recuento pudieron brevemente darse cuenta todos los trabajos que este artista, porque tenemos que llamarlo así, es un artista de la producción musical, está realizando actualmente. Quiero aprovechar el momento para saludar uno de los tantos seguidores de nuestro trabajo a través de la plataforma de YouTube, nuestro amigo el bélico Mackinlove, un artista urbano de San Pedro de Macorís y es uno de los tantos amigos que tenemos que le da seguimiento uno a a todo lo que estamos haciendo y precisamente a través de YouTube. Este tema lo voy a tratar de acuerdo a mi experiencia de 15 años precisamente en el movimiento urbano, viendo muchas canciones. ¿Qué sucede? Para un artista de estos que residen en Estados Unidos, por ejemplo, o en cualquier otra parte y que haga canciones Spanglish, se le hace un poco difícil cuajar con el público aquí en República Dominicana con ese tipo de canciones. ¿Por qué lo digo? Porque si nos ponemos a analizar la indiosincrasia del consumidor de música urbana, que generalmente es la clase media-baja, en la mayoría no tiene conocimiento de inglés, sí, la mayoría no domina el inglés y por ende no capta, no conecta con una canción en Spanglish. Es por ello que muchas veces a estos artistas, en mi caso particular, yo les recomiendo, trabaja tus canciones Spanglish allá en Estados Unidos o donde quiera que te encuentres, pero aquí en República Dominicana tienes que hacer una con el lenguaje natural del dominicano para que puedas conectar. He visto muchos proyectos que han intentado meterlo en el gusto popular con frases o expresiones o versos o barras en inglés y no han cuajado. Quizás yo puedo mencionar el caso de Sensato del Patio que abrega y por la posición de él en aquel entonces cuando estaba metido el rap dominicano, estoy hablando 2008, 9, 10, pues fue quizás el único que pudo meterse un poquito con este tipo de canciones, pero eso no suele suceder, por lo menos en la música urbana. Voy a mencionarte, por ejemplo, el caso del exponente de San Pedro de Macorís, residente en Boston, Massachusetts, y dice el problema. Y sí, que por su tiempo, radicado en Estados Unidos, por ende tiene las canciones en Spanglish, la mayoría, y pues que bien yo vi que cuando ahora en estos días él vino a agotar precisamente una serie de trabajos aquí en República Dominicana, pues se pudo acoplar a cantar y a grabar canciones totalmente en español. Una forma de poder conectarse con el público, aunque en una entrevista él me dijo a mí que él piensa de una u otra manera también llevar a que el público dominicano pueda conectar con su música en Spanglish. Yo le dije a él que eso no es imposible, pero es un tanto difícil, porque reitero, dada la situación de educación del consumidor masivo de música urbana, es un poquito cuesta arriba estos muchachos, el público, la gente de barrio, aprenderse las canciones en Spanglish o estas canciones que tienen barras o versos en inglés y poder conectar con ellas. Lo mejor es que el artista entienda que puede navegar en las dos aguas. Si usted reside en una parte donde el inglés es la lengua materna, pues cante sus canciones en Spanglish allá, pero aquí cuando esté en República Dominicana trate de moverse, de promover una canción totalmente en español con la cotorra dominicana y así pudiera conectar más rápido con el público. Temprano el sábado colocamos Airpods en nuestra cuenta de Instagram donde invitamos a los artistas a participar en el top 10 videos de la escalera TV show. Los artistas iniciaban precisamente colocando el nombre de su video a participar y luego entonces tienen que mandar a su gente, a sus fanáticos a votar por el mismo. A continuación entonces vamos a ver el resultado de acuerdo a la cantidad de votos de personas pidiendo un video determinado quienes quedaron en las posiciones del 1 al 10. ¡Suscríbete! 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 sociales. Para mí más que un placer, te recuerdo que te suscribas, comenta, comparte, activa la campanita y permite precisamente que este canal siga creciendo. Hasta la próxima.